Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro a una canción Que me arrulla como el viento Soy la mujer más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Me despierto agradecida Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Soy la mujer más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú